No le he dicho nada ¿De cuánto esté para que nos caíe? ¿Eh? ¡Usted no le ha dicho nada! ¡Te lo juro! A ver, con esta amistad se han atendido a ver Pero vas a sentir el visto, y mis manos Es muy importante, Dilma, que cuando yo te tiras Si no te mueves, no te mueves ni un milímetro ¿De acuerdo? Si eres el caño del mito, no demasiado tirada ¿No te interesa a mí? ¿No te interesa a mí? ¿No te interesa a mí? Ay, Dios, ¿qué pasa por eso? Dios, ¿es al enojado? Dios, ¿sabes? Dios, 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 Dios ¡Ah, ah, ah,dev! ¡Elո precio todo el mío! ¡Ah, bueno, ¿cuándo? ¡Ah, vamos a pod否! ¡Ah, vamos a podrip ellas! I'm gonna die till I can't I'm gonna die till I can't I'm gonna die till I can't What's this in the bed? Bro, there's people everywhere I'm gonna die till I can't He's wrestling me like a dummy, bro Bro, he almost killed me I'm dead How do you even kill me? Knowledge wave What's that? What's that? What's that? What's that? 50 years Who? I saw the room and looked at the captain and her What's that? You're in love with him too Oh It's all your fault, it's all your fault, it's always your fault now You're in love with him, it's always your fault, 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 Llevan de ahí y ya estaba. En el camarote, pero los hombres la sacaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella sabe algo de eso. De eso. Ellos la reaccionan para que no se vea. ¿La sacaron por qué? Porque no se vea. No se vea. ¿Cómo se vea que él estaba aquí? ¿Qué? Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias, Mario. ¡No es que ganar en tu puta vida! ¡Haz amenazado a mi padre! ¡A Ulises! ¡A mi hermana pequeña! ¡Eso, eso no es que eres! ¡Eso te da un enfermo! ¡Un enfermo! ¡No, no! ¡I lo que hay en tu puta vida! ¡He oído! ¡Eso, eso no es que eres! ¡Eso es! 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 oh damn it i was gonna look right in the window too y por qué lo sacaron i almost made it bro, i almost got out f**k at it 52 oh dude that's definitely 5 or pk what? 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 i forgot how to do it you want me? oh the tristar that's like if he said tristar i've met you i understand they are here on the balcony ok it's hard to say 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 i know i don't care i can't see it's hard to say i can't see Quiero ver a dejar la botella tirada por donde quieras Y este es uno, no diez de ellos Nooo, al lugar que más tarde ya vamos a la vecina I keep losing points I need to get 225 bruh, that can be the 215 I think I'm dying And it's not that we keep dying bruh, we keep landing on dumb loot Bro, like, chiptube's supposed to love us, oh, I got a spat Chiptube's supposed to love us, nah, I hate us We always come in We always come in I just watched 50 es disagreement Miren de ataque Ah What the heck is wrong with you? What the heck is wrong with your TV then? Yeah, you're supposed to see it What's in the top corner? In the top left corner I don't want a pistol, bro. I want my thing, babe You don't see people streams. All right, so you know, it's like a line Say what? It's supposed to say your life spikes like if it does a lot of lines are like Bro, come here. I have a little guy Where? Do you know what I have? Do you know what I have? What? Do you know the Wi-Fi signals? Yeah Yeah, I know that I like it 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 Just do it I like it I like it I like it I get it I like it I like it got stream snipe anybody has their name as ttv they're pc players cause on ps4 you can't switch it here that is pull up but i gotta rip let's go to this basement ¿Qué? Oh, no, 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 no. ¿Qué? Pero hay, hay, hay ahí, hay ahí. No se j desempeño. ¿Qué haces? ah did you pick up a sense of it do not take on my glider i was gonna figure that's what i say cuz i got a red yes you have rules right here bro all right i do look i sent you out every time i see a lag there's a red line passing by we're gonna shake the tilted go straight to tilted i don't know 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 what are they at i can't see them oh i don't know 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 what i see your pink hello 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 ¿Y esa cara de... tu viejita soledad? ¿Qué? ¡Está tan duño! ¡Está tan duño! ¿Se ríen? ¡Está tan duño! Me ayuda... ¡Aquí era muy bien! ¡Estás bien! Me preguntan conmigo, por favor ¡Bien, bien! ¡Los he amatis! ¡A calle en la comuna! ¡Pues a ir, por Marcos... ¡Pues a ir! ¡Pues a ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 oh bro look where i am bro land with me land with me land with me look where i am i am oh oh how many hearts is this you better they people land yet oh oh please pick again oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a mi Alec! Alec, come here. Come get the ball. I'm up here. I've seen people on dusting. On the left side. A fine man. Yeah, I've seen people on dusting. I have no idea what to do for your own. In hand. Cielo Oh, where's everybody here? No, it's not that low. I come in. I come in. I come in. No, I come in. Where's everybody here? No, no, no. No, no, no. Y ha buscado todos los camarotes. El abodegando porque le da miedo. Y el alcalde a la plaza. No lo deja de entrar. Y el abogado. El camarote. Y como ya ha encontrado a escena. Al amigo ya mata. Y el alcalde. Y el alcalde. Y el alcalde. Let's get the second. I'm sorry I'm sorry. Don't do a second. Sexy sexy. ¡Ey ahora! ¡Ey ahora! ¡Ey ahora! Se sumin speedo. Dedicame un escala. Segundo a un escalero. Pero en un lugar para amistirlos de ahí. A un aguantar de coros. Aboil y móvil un camarote. Ya es que ellos me entenderían. Entonces acá nos escuchamos un camarote. En recapitamos nuestra relación. no sé que veo ¿Has visto? Hay todos aquí ¿Dónde están todos? You better win the game, oh there's a llama ¡Suscríbete al canal! 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 no hay que irse todo el mundo ¿Pero? 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 ¡Oh, Dios mío! Bro, he's dooky, bro. Bro, ¿por qué no te conviene? ¿Por qué no te conviene? ¿Tú te conviene? ¿Tú te conviene? ¿Por qué no te conviene? ¡Breaking! 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 Don't move. Don't, don't, don't move. I forgot to block out... I forgot to block my other wall. ¡Breaking! No! ¡Breaking! ¡Breaking! ¿Con qué? Dock the door. ¿Qué? 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 ¿Han desbordados con los nuevos? ¿Viene a pedirme un pecarero? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Viene hasta la embarazada? ¿Qué quiere? ¿Al primer niño de Nuevo Mundo? ¿No la mano te con cinco marineros? No, por favor. Bueno, bien. Hay un camarote vacío. Sí. 31. Te voy a dejar de ayudar. ¡Jejeje! No sé si Simán antes la opinión de la tumba de Tutankamón. ¿Y ahora te va a poner Filonis? ¿Esos cuerpos hace tiempo pidieron de poner a los peces? Los detentan y ya tienen un quisito. Eso, guau, mira, no. Ahí está. ¿No se hace que te quites? Gracias. ¿Y lo estás mirando otra vez? ¿Y lo estás mirando otra vez? ¿Curid? Que vive en el Caribe, ¿A qué? ¿Qué? ¿Y lo estás mirando otra vez? ¿Qué? ¿Qué? ¿Como? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hey, he tried He tried, we're trying to aim for Justin Hey, take it Justin One mini It's in there It was him, I don't even know What the? Hey, you did Justin? Excellent Follow me, I'm in Never mind Hey 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 I'll take that Alright Here Ok, 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 ok Ya, ok, 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 ok Oh, vale, at 7 oh why can't build I like for me oh my god what the heck Alex could even build that I bought both I can't even place my wall yeah you got three we see him I just want to try to get that crazy to see if there is a new user where we do see what we have what does it sound like that A mí también me da un poquito de griego, ¿vale? La vamos con nosotros, pero no la matices. ¿Tú crees que se me ha robado los dos muertos? ¿Eso? Aquí se va a inaugurar hoy un hogar. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que nos gusta más. ¿De おosphere lo que no puedo hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un falcudo, vaya a la entrada La cunita por aquí, una manita de pintura por allá y... Y esto se convierte rápido allí en el palacio de Lidia Ahí, positivo ¿Y las ventanas? ¿Y si? ¿Virma va a salir una de un toque? Pues tiramos de rota flex Y hago aquí un ojo de buey con visillos Y el jefe está por debajo de la línea de... ¡No, no! ¡No, no! ¡Pregue, Lidia! ¡No creo que a Vilma le vaya a gustar de muy bonito! Lo importante es que aquí van a ser las primeras familias del barco ¡No hay lugar! 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 Esa era una punta, y era 30, y no era una punta. Estaba mirando tu teléfono, no la hiciste. ¿Tu teléfono? Ojalá que hubiera ayudado. Ahora, si te llevas con mi madre, la niña es un teléfono. ¿La llena es el bolso? Yo también escondí, no es una mentirosa. Valeria, pídele perdonar el dolor a la misma. No, es una mentirosa. Valeria, que le pina el perdón. No. Valeria. No, 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 no. No, 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 no. Valeria, Valeria se acabó. Valeria esta en cartigada, eh, venga, ratiga, ratiga. No, 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 capitán. Well, does anybody seen a Pomp? Ah, no, 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 no. Where? I don't know. There's that. ¿Dónde tienes aire? Ya no te he visto nada de mafia ¿Qué te hacen? Oye, violen Oye, pues ¿Se pasan los camarotes, no? ¿Cómo lo lleváis? Pues bien, vamos a entrar por el centro El barco afuera La zona del bebé afuera también ¿Eso es la pintura? Sí, pero me parece que No me parece que el fato de un rito ¿No se pintan las cosas desde el día? ¿Qué? ¿Qué? ¿No se pintan las cosas desde el día? ¿A mismo le va a dar algo? ¿Esto va a parecer como acabe? ¿Ale ya con las... ¿A ver qué? Por mi, por mi, por mi, por mi ¿Qué es un Cristo que es un sitio? ¿No? ¿No? ¿Ya sonó mi, por mi? ¿Sí, por qué? Pues bien, por mi, por mi ¿Qué es werk? ¿Estás grabando? No Bitgas tan activo, ¿no? ¿Qué va bien? Vale Es propre ¡Traículo! Antes de Minté Poder No, 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 no. What are you doing right now? What are you doing right now? What are you doing right now? Where did I get shot from? Oh, west, west, west. Yeah. What are you doing right now? 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 Hold on. Let me get the mini daddy. Who are you talking about? Oh, he left me one. ¿Quién? ¿Quién está matando? ¿Quién está matando? ¿Quién está matando? ¿Quién está matando? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Quién está matando? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si mi hermana tiene cinco años ¡No! 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 ¡No hay nada en este mundo que puede hacer! no why am I always the low one the what Oh Oh Justin died or he left I know I know where they at Behind you He's always one shot He's one shot Whoa look at my house Alex They're just in leave? Oh he died None of them have a map 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 Better lay on them Good campfire It's not bad We'll get to the chest Oh yeah I don't have maps I don't have maps It's not bad It's bad It's bad It's bad It's bad After so many days It's a disaster Where do we find these people? We don't find them We're asking for a mission ¿Cómo están los mares? ¿Cómo están los mares? ¿Cómo están los mares? ¡No! ¿Cómo están los mares? ¿Cómo están los mares? ¡Soy aquí conmigo! ¡Oh, Dios mío! Bro, su enemigo es lagerado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no es horrible Aqui vamos a hacer un ventana ¿De acuerdo? Unjo de huey para que ente Espera Vamos a acceder Así que se acceder Estamos por debajo de la línea de flotación Ya 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 lo sé Pero Nunca ha imaginado Vivir en una fe Además Los fureles Tienen que ser unos vecinos silenciosos, a la par que formales. ¿Y ahora que le hablan ese cuarto? El normal me ha dicho que me ha dicho. Pero hay una cara dibujada y a ella... Me hacía... Cazado. Y lo vamos a olvidar. Oh, where's he at? Oh, that's this bull. Yo, Justin. End the game. Oh, no, no. So, who's the first meter? I mean, who's the creator, like, for... I mean, that creator, but who's gonna... Are you gonna have to end the game for... Nah, he joined. There you go. Yeah. Wait, where's the spaz at? Where's the spaz at? Where's the spaz at? We're gonna beat with... Bro, who is this... Where's the boss at? Where's the boss at? Harami, thanks. What the hell? Why does he have a spaz? Yeah, he's out there. He's out there. Yes. Yeah, he's out there. . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, el tiro, venga Los traidores no nos va a pasar nada Vamos, ¿lo da? Yo tengo a los de aquí ¿Qué está haciendo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no es diferente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no se pierde? ¿Por qué? ¿Por qué no se pierde? Sí, ese. Sí, ese. I still have no gun. Mariela, ¿dónde está? ¿Hay alguien que quiera hablar contigo? ¿La vas a armar? ¿Qué pasa? Mi madre. ¿Qué pasa si no se pierden dos días? ¿Qué pasa si no se pierdo la paz? ¿Qué pasa si no se pierdo la paz? ¿Qué pasa si no se pierdo la paz? ¿Esta queda dos días? Me está llamando la paz, lo que me tengo la paz. Me confundí así para mi falta. ¿Qué pasa si no se pierdan? ¿Qué pasa si no se pierden? ¡Ahhh! ¡Está tranquilo! ¡Ve para aquí mismo! ¡Aca! ¿Aca? 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 ¿Más falta? ¿Valeria? ¿Valeria? ¿No quieres que le pate a la mano a tu hermana? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Por qué pues? ¿Por qué solo tienes que ir a la mano? Ok Poyé la presión al máximo y ahora el paso Cuando tú te digas Descubre aquí La presión reenterrá hasta la cara No, no, no! Bro, ¡Es no has me! Con no gun, bro ¡Wait, Justin! Yo tengo que ir Si es que las de mis hijos ¿Qué contra? Pues no, amigo, es para la mía Estamos preparados ¡Vamos! ¡Qué perro te he dicho! ¡Quierta a chavar! ¡Le estoy andando! ¡Qué perro te he dicho! ¿Es quién? ¡Quierta a chavar! Oh my god, bro. ¿Dónde está la línea y aquí? ¡Qué bonito! El chico vano del barco de azul y la brecha. Poco inteligente, ¿no crees? Quizá. Todavía me queda mucho por aprender. Pero nunca es algo para hacer algo y demostrarlo. Ya no, que se vayan. ¡Fuelta allá! ¡Fuelta allá! ¡Fuelta allá! ¡Fuelta allá! ¡Fuelta allá! Consegué it! ¡¿W track cuánto? ¡Fuelta allá! ¡Fuelta allá! ...¿Bueno, padre? ¡Don! ¡Uno! ¿Puedes ser mi papi? ¿Ese enamorado es eso, no? ¿Te has enamorado y ahora salvas a la gente que lo ve? ¿Pero qué demonios pasa de eso? ¡Suelta de nada! ¡Mucha salva! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Inéro? ¡Digado! ¡Aaron! ¡Suelta de nada por favor! ¡Ya! ¡A Por e extra! ¡Suelta de nada por el viaje! ¿Qué es eso? ¡Aquí va a matar alguien! ¡Aquí va a matar! ¿This team? ¡G demonstras! La ciudad de Guadalajara acuerdo conmigo, y al resto, esperaste. El estrella Polar es el Vila Patín, porque es chupando. ¡Ayuda! Me vamos a traer una... una... una resta de la gana. Una copa de la gana. ¿Usted cree que el luz se nos tiene en pie? No me muerdo, yo tenía dos hijos que me tienen que perder y tremendo cuerpazo que ya no ibas a caber acá en mi casa ya Ya no vas a caber aquí tú Ya no vas a caber aquí tú Ya no vas a caber aquí Ya no vas a caber aquí aquí ya tengo que mandar a ustedes y yo te quiero hacer para acá A mí no me voy a dejar ahí 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 ¿Qué haces? ¿Estamos jugando en el esquadro o en el creative? En el esquadro No lleva ni rego en el motor ¿Qué coño pasa aquí? No se han podido dejar más de una niña Bueno, esperamos que está abriendo ¿Qué leches? Quiero subir al paro mayor Polián Déjalo ¿Qué pasa con el mini? ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Así que seguramente volteando! ¡No más, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos juntos! ¡Saco con saco con la niña! ¡No pasa nada! ¡Vamos! 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! y y y y y y y y y no y 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 ¡Oh, my! ¡He's right under you, Justin! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! i ya minis right now yelo i need mi will pay mi yelo yelo la mandar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has más bandas o no? ¡Suscríbete! 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 Si te iba a matar a mi ¿Qué?